Chicos, buenos días, ¿cómo están? Están seguro todos muy bien. Continuando con nuestras clasecitas, pero antes de comenzar vamos a dar gracias a nuestro Creador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor Jesús, te damos por este nuevo día en que venimos. A nuestras clasecitas te pedimos Jesús que protegas a mamá, a papá, a mis hermanitos y a mis amiguitos. También te pedimos por todos los enfermitos para que se curen pronto. Amén. Bienvenido chicos. El día de hoy vamos a trabajar nuestra clasecita de personal. ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy? Las partes de la cara. Todos tenemos nuestra carita, ¿no? Nuestro rostro. Y nuestro rostro tiene sus partes. ¿Y cuáles son? A ver, vamos a repasar. Las cejas, los ojos, las pestañitas, ¿no? La nariz, la boca y las orejitas. Muy bien. Ahora vamos a ver acá en la laminita. Aquí tenemos a un niñito, pero le falta completar las partes de su carita. Solo tenemos las cejas. Y ustedes me van a ayudar, vamos a ir completando las partes de la cara. Tenemos ya las cejas. Ahora, ¿qué otra parte nos falta? Los ojos. Muy bien chicos. Vamos a colocar aquí los ojitos. Ahí tenemos los ojitos. ¿Qué otra parte ahora nos falta? La nariz. Muy bien. Vamos a colocar aquí la naricita. ¿Qué otra parte nos falta? La boca. Muy bien chicos. Vamos a colocar aquí la boquita. Ahí está. La boquita. ¿Y qué otra partecita de la cara nos falta? Las orejas. Muy bien. Vamos a colocarle aquí su orejita. Y por acá su orejita. Y ya, ya acabamos de completar las partes de la cara. ¿Y cuáles son? Las cejas, los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Muy bien chicos. Y ahora vamos a cantar una cancioncita, pues, para nuestra bella carita, ¿no? Nuestro rostro. Sí. Y dice así. Uno, dos y tres. En mi cara, en mi cara, tengo dos cejitas. También tengo dos ojos con pestañas bien larguitas. Mi nariz, mis orejas y mi boquita. Qué lindo es mi rostro y lo quiero de verdad. ¡Chan, chan, chan! Muy bien chicos. Entonces el día de hoy hemos aprendido la clase, las partes de la cara. Y vamos a repasar otra vez cuáles son las partes. Las cejas, los ojos, la nariz, la boquita y las orejitas. Muy bien chicos. ¡Aplauso para ustedes! Ahora, ustedes en casita van a resolver una tareita. Miren lo que les he traído. Una hojita, Bo, le van a decir a Capito Bonito que les ayude a dibujar. Y ustedes van a completar las partes de la cara que le falta a esta niña. Luego lo van a colorear muy bonito y lo van a archivar en su foldercito de actividades. Recuerda que lo voy a revisar. Me lo mandan por fotito. Muy bien chicos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Y nos volveremos a ver mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.